Pensé que era un pedacito de plástico en la arena. Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por la extraña criatura, y lo que estamos viendo es un leptocéfalo, una forma larvaria de algunos peces. Si se fijan bien, en la parte derecha se puede apreciar su ojito. Lo curioso de estos peces es que el estadio larvario puede durar más de un año, y luego sufre una especie de metamorfosis en su proceso de convertirse en adultos jóvenes, que dependiendo de la especie será una morena, anguila o un congrio. Fin.